El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge durante estos días una colección de esculturas fantásticas realizadas por el artista sabillano Ricardo Hernández que causaron sensación en la décima semana de cine fantástico y de terror de Donostia hace 25 años. Un impresionante minotauro de dos metros y medio de altura que el autor ha donado al Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Nerva abre las puertas de este mundo olvidado habitado por todo tipo de seres mitológicos. Un fauno, una momia de sirena, el hombre rinoceronte Rinoaldo, el hombre búho Octavio, el hombre carnero Isur, Medusa, el hombre tritón Juanito Boquerón, Sir Jaimón de Llor, etc. Tanto el alcalde de Nerva Rafael Prado como el concejal de Cultura Fran Vázquez han agradecido el compromiso del autor para traer esta exposición a Nerva a la vez que han animado a todos a disfrutar de la misma. Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido una odisea, nunca mejor dicho, venir y traer tu exposición al Museo Vázquez Díaz. Me gustaría que estuvieran aquí las personas que lo han conseguido, tú estás, y me gustaría que estuvieran los técnicos, Paco Zuna, Chiquimora, porque realmente ha sido una odisea, ¿no? Yo hoy tenía pensado, digo, ¿qué pongo en la presentación? Y voy a poner una jarra de agua para echarle al coche que se nos quedó parado, las grillas y todo, ¿no? Pero nada, me imagino que el pueblo de Nerva se quedará encantado de verlo. Él se va a presentar, pero bueno, ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián y principalmente darte las gracias por la cesión que vas a hacer de tu obra, que va a quedar perenne aquí durante el tiempo que tú quieras y hasta que recurres. Pues hemos fuerza para llevarla de nuevo a Santi Ponce de las tatuas que has dejado, ¿no? Simplemente darte las gracias e invitar al pueblo de Nerva a que venga. Se cedo la palabra a Rafael. Bueno, pues es una suerte tener a Ricardo hoy con nosotros exponiendo estas obras que te quedan, no dejan seguro que al visitante que venga al Museo Vázquez Día no nos va a dejar indiferentes y, bueno, he tenido la suerte de compartir algunas palabras con el autor y me ha estado explicando el proceso y, bueno, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a este tipo de trabajo y en estos materiales. Y, bueno, lo que queda es primero agradecerte que estés aquí hoy exponiendo en el Vázquez Día, agradecerte que deposites una obra para que todos los nervenses puedan disfrutarla y agradecerte que los visitantes, o sea, que la gente que puedan venir a verla, pues disfruten de tu obra, de un mundo imaginario creo que muy interesante y que seguro que lo van a disfrutar en ese punto casi cinematográfico, ¿no? Yo creo que lo más interesante es que tú nos cuentes ahora que estás aquí, el porqué y qué es lo que has pretendido con esta magnífica representación de tu arte. Esculpidas con resina moldeable y completadas con prótesis dentales, ojos de cristal, pelo o con ornamentas naturales, el autor trata de fundir la anatomía humana con la animal consiguiendo un resultado terrorífico. Para el autor, que hizo un recorrido explicativo por parte de la exposición para el público asistente, es todo un honor exponer en el Museo Vázquez Díaz. Pues muchas gracias a ustedes también porque para mí es un orgullo poder exponer aquí y la verdad que una vez ya vista cómo ha quedado la exposición estoy muy contento. En principio, este tipo de trabajo que tienen, que a priori parecen como cinematográficos, pues son un poco fruto también de la generación que me tocó a mí vivir, porque en principio, por ejemplo, yo me, o nosotros, no sé si a ustedes os pasó lo mismo, yo me crié leyendo muchísimos cómics, leyendo muchísimas novelas, muchísimos libros y no estamos tan interconectados como hoy en día nos pasa que nos metemos en Instagram, en Facebook o lo que sea y hay una multi-información que llega un momento que satura. Entonces, estas son las primeras esculturas que yo hice. Hay algunas de ellas que son las que me animaron a creerme o convertirme en mi mente hacia la escultura. Y un poco reseñar que yo llegué a estudiar la carrera de Bellas Artes en Sevilla. Y, bueno, lo normal prácticamente es terminar la carrera y, bueno, dedicarse un poco a sacarse, en aquella época era el CAT, y un poco al tema de la docencia. En ese momento había un repunte muy fuerte sobre el tema de la restauración. Estaban restaurando muchos retablos, muchas iglesias y muchas historias. Entonces, en restauración también era un brazo potente. Pero la escultura y la pintura como tal eran unas especialidades que luego, oye, si tú no tienes un tío que te ayude de alguna manera, una especie de sponsor, un galerista, lo que sea, lo normal es que tú estés los primeros años fuera de la carrera ya, digamos, en un taller que te busques o un espacio que te busques desarrollando cosas y luego vayas llamando puerta por puerta a ver si de alguna manera te apuestan por ti o vendes las piezas, vendes las obras y tal. A mí, por el tamaño de este tipo de figuras, por la temática, pues a mí quizás lo que, haciéndome una autocrítica, lo que no tuve eso en cuenta en aquella época, que eran otras mentalidades. Y yo estuve de una manera que un poco define mi carácter, que yo me cargo una mochila de peso y sigo, 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 sigo y intento llegar al objetivo que yo creo que hacia donde tengo que llegar. Entonces, yo quería dedicarme un poco al cine o a museos y tal. Y cuatro o cinco años después lo conseguí y pude trabajar en empresas que desarrollan primero parques temáticos, luego se pusieron de moda los centros de interpretación y los museos, las series de televisión, y más o menos por ahí pues hay una parte, por ejemplo, en la que he podido trabajar en espectáculos, desarrollando storyboard o desarrollando escenografía o en museos, por ejemplo, creando frentes expositivos, o en parques temáticos, pues haciendo esas rocallas y ese tipo de desarrollo que muchas veces, bueno, pues te abren un poco la cabeza y la mente y te obligan a salir de ese sitio cómodo que suele tener el artista en su taller, que prácticamente se atrinchera, se abandera y tiene su propia mentalidad. Entonces, cuando tú trabajas fuera, trabajas en distintos países, te das cuenta que, bueno, que igual que tú te dedicas a ese trabajo en concreto, bueno, hay otras personas que son arquitectos, que son aplicadores, que son instaladores y todo el mundo es respetable en ese sentido, ¿no? Es un poco en líneas generales. Entonces, luego, este tipo de figuras siempre las he tenido yo, pues bueno, no las he planteado para venta, sino que siempre me han acompañado a mí. Y, bueno, en principio hace años acuñelo del mundo olvidado. La primera vez que la expuse fue en el Festival de Cine San Sebastián, de Cine Fantástico, en el 1999. Y, bueno, pues con el tiempo también he llegado a la conclusión que tenía que mostrarlas también y compartirlas, porque al final en mi casa no hacen nada, o en mi taller lo que están es cogiendo polvo y ya está. Entonces, casi toda la unión, la unidad temática que llevan es fantástica. Entonces, cuando tú quieres hacer un trabajo así y mostrar un poco lo que sabes hacer, hay muchísimas escuelas, por ejemplo, de maquillaje y de efecto y tal, que lo que hacen es al alumno lo ponen a desarrollar un personaje ya existente, como por ejemplo Frankenstein o arte del Drácula de Gary Oldman o cualquier... Y lo que hace es es cómo copiar. Yo en este sentido lo que intenté era, dentro de mi amor por la mitología, por personajes fantásticos, bueno, pues ir creando personajes míos propios, particulares. Esta es una especie de versión de un personaje de Hellboy, que es como una especie de hombre pescado, que tenía yo un poco ganas de llevarlo a cabo y esto está policromado realmente con óleo, como si fuera una figura de imaginería. Lo que pasa es que, bueno, que tiene otro tipo de lenguaje, pero está hecho también con veladuras y está trabajado de forma similar, con ojos de cristal y con membranas. Por ejemplo, hace también muchos años estuve viendo el trabajo de momias, que quizás es de los más destacados de la exposición por lo sorprendente que es, ¿por qué este chaval ha puesto ahí una momia? Yo vi en el British Museum, vi momias reales y eran espectaculares. Yo me quedé, le hice muchas fotos y me quedé en ese momento más de forma científica que de forma artística. Entonces me planteé en su día, digo, me gustaría hacer un trabajo alrededor de una momia y al ser fantástico me creé una historia alrededor de cómo debería ser si hubieran pescado unos pescadores en el siglo XVII, por ejemplo, en Asturias, en algún pueblo esto súper pequeñito, que fuera un pueblo muy religioso y lo hubieran dejado ahí secarse, porque era como una aberración. Esa era un poco la historia que cuenta ese tipo de personajes. O sea, tiene una historia detrás y luego hay un trabajo detrás también, en el cual he intentado representar sin llegar a todas las concreciones que tiene la sangre y las texturas y tal, sino quedándome un poco en lo que es una piel pergaminada, pues por ejemplo ahí, y luego montándola sobre un tronco de madera para crear esa forma de, esa forma un poco de sirena. Por ejemplo, en este de aquí, que es un personajillo que le tengo muchísimo cariño, se llama Octavio el hombre búho y para mí es una crítica a los animales encerrados. Entonces, es como si un señor viviera ahí tan tranquilamente, metió en su jaudita. Entonces, esto, bueno, aquí recicle algunas cosas, que esto es una rueda de máquina de coser, lo del cisco, ¿no? El tapete del cisco y ahí pues cree un poco el personaje este, que ya este sí es mucho más fantástico que los otros y debe un poco de fuentes como de Ayer Lee o Brian Frodo, que son creadores de personajes de estos como de dentro del laberinto. Luego destacar, por ejemplo, tengo fotos, el director Guillermo del Toro se hizo foto en su día con todos estos personajes y yo no sé si al final esta del Minotauro, él cuando montó su película, esta del laberinto del Fauno, bueno, a lo mejor lo tenía en su subconsciente el hombre y oye, yo se lo puedo agradecer en un momento dado, sin ningún problema. Y ahí tenemos más, bueno, más figuras que las podéis ustedes… He querido poner de despedida o de bienvenida a la infanta Margarita, porque tuve que hacer un trabajo para la Junta hace muchos años también, que era una exposición muy chuli, que era como para niños, que era Velázquez para niños, se llamaba. Y entonces en cada cuadro, cada reproducción de cuadro, se hablaba de la luz, del color, del movimiento y acabé tan harto de hacer la infanta Margarita esta que me dije, un día me la hago yo para mí y me hice la monina, que es como si fuera una mona y de tipo, como esto del planeta de los simios, como si realmente los humanos fuéramos monos y la vestía así. Está un poco trabajada como realmente sería la pobre infanta Margarita que teníamos nosotros. Realmente el Minotauro, esta escultura del Minotauro, viene bien que esté fuera un poco también de la exposición porque realmente forma parte de un bloque expositivo como tal. Entonces, quizás de todas las esculturas que yo tengo, es la que a mí más me motiva por varias razones. En principio, la mitología lo que hace es unir, muchas veces ha unido trozos de animales con trozos humanos y en ese sentido ha montado unos personajes que son fantásticos, los centauros, la hidra, las medusas, hay un montón de personajes en distintas mitologías. Entonces, yo quise hacer una versión propia del Minotauro como actualizada. Entonces, sería un ser monstruoso con unas prótesis, que la misma prótesis te representa la pata del toro. Tiene unos azadones que también están recortados de forma que también hace la función de arar la tierra. Por eso usé el azadón. Y aunque hay una cabeza dentro, la cabeza real del personaje es esta. Entonces, creo que fue en el 2002 o algo así, tuve la suerte en una sala que... Sala La Imperdible, sí, La Imperdible creo que era. La Sala Imperdible pudimos hacer un laberinto para este Minotauro. Que eso sí lo tengo grabado en vídeo. Lo podíamos también, te lo puedo pasar, clívese. Entonces, con telones de un teatro, construimos un laberinto real. Y entonces, era un recorrido dentro de la mente humana. Y al final podías llegar al Minotauro. Y entonces, tú ibas con una especie de cordón que pusimos, que era el hilo conductor, el hilo de Ariana. Que era como un cordón que pusimos de LED. Y tú te ibas encontrando con varias instalaciones previas. Una era sobre la sociedad, otra sobre la religión. Otra sobre historias negativas que tenemos dentro. Pudimos usar un aljibe que había para representar varias de ese tipo de instalaciones. Y bueno, lo recuerdo con un cariño brutal. Y a grandes rasgos, bueno, pues es una figura grande. Está hecha con resina, con madera trabajada como las patas, con cuero. Y luego tiene el metal de la cabeza. Que un poco, si lo tuviera que volver a hacer hoy en día, pues prácticamente le haría parecido. Cambiaría algunas cosas del casco a lo mejor, lo haría de otra manera. Pero bueno, a grandes rasgos eso. Y eso es lo que te puedo contar sobre este tipo de personajes. Bueno, entonces el poder lo dejar aquí para mí es un orgullo. Entiendo que es un desnudo también. Intento, yo siempre en la facultad, siempre hemos tenido modelos. Y nos ha tocado una época que iba un desnudo todo. Y no pasa, ¿verdad? Que el cuerpo humano en sí es un instrumento perfecto para aprender a dibujar, para sombrear. Y bueno, pues el haberle puesto, en este sentido para mí, para este personaje, haberle tapado sus partes, hubiera perdido la fuerza un poco que tiene en general. Y luego está desproporcionado queriendo, pues la cabeza es más pequeña en realidad, para que al calzarle el casco se quede más como de un humano. Pero muchas veces la distancia que tenemos entre los ojos es la que determina, es la que determina, por ejemplo, el tamaño de una cabeza. Si le pusiéramos la distancia que tiene una vaca, tendría una cabeza gigantesca. Como han hecho algunos autores cuando han hecho cuadros sobre el minotauro. Que directamente le pintan una vaca, a lo mejor, una cabeza de vaca o de toro. Y luego, pues un cuerpecito. Entonces hay veces que hay que falsear o hay que jugar para que el conjunto entero quede armónico. Eso es grande rasgo en lo que os puedo contar de este personaje. El éxito cosechado en tierras vacas hace un cuarto de siglo por Hernández fue tal que muchos de los actores y directores de cines que acudieron al festival no quisieron perderse la oportunidad de fotografiarse con sus extrañas criaturas. Desde el actor Robert Ingle, Freddy Cougar, hasta el director Narciso Ibáñez Serrador. Pasando por el director de lo sin nombre, Jaume Balagueró. Ahora, 25 años después, Hernández vuelve a dar vida a sus figuras fantásticas, sacándolas del mundo olvidado donde habitan. Para presentarlas en tierras onubenses, ante un público fiel que no duda en acercarse a cientos de kilómetros para posar ante estos seres esterroríficos que no dejarán indiferente a nadie y harán las delicias de sus incondicionales hasta el 5 de mayo. La entrada al museo es gratuita. ¡Gracias!